Y aquí tienes otra de las super unidades que solamente se esmera en conseguir en espectaculares condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes el juguete que tú y tu familia estaban buscando. Aquí tienes un Jeep Wrangler Unlimited año 2008. Escuchaste bien, Jeep Wrangler Unlimited año 2008. Pero lo sorprendente y espectacular de este Mega Jeep es que solamente tiene 16.000 millas, que esto es alrededor de 2.200 millas de uso por año. Más nuevo que este, no existe un solo dueño, nítido por dentro o por fuera, nunca ha visto fango, solamente uso de carretera y solamente 2.200 millas de uso por año. Observa bien este video y no lo piense porque este es el más nuevo del año 2008 en todo Puerto Rico. Observa su pintura verde metálica en espectaculares condiciones. Observa sus bumpers, sus focos de niebla. Esta unidad es Full Power, cristales eléctricos, seguros eléctricos y solamente 16.000 millas, el más nuevo en todo Puerto Rico. Y esta unidad, al igual que todas las unidades de Magic, ya entró al departamento de servicio, donde nuestros técnicos hicieron una inspección y una certificación de extremo a extremo. Desde la A hasta la Z. Frenos, cambio de aceite y filtro. Y la unidad está lista para que llegues a Ponce. Y si buscas calidad, ya Magic la encontró por ti. Observa su pintura en espectaculares condiciones. Observa sus aros de aluminio. Observa sus gomas Goodyear en óptimas condiciones. Y observa el chasis en relucientes condiciones. Como solamente Magic Auto se esmera en conseguirlos en nítidas condiciones para ti. Observa sus overfenders, su capota, su pintura, sus estribos. Quiero que veas algo más. Observa lo por debajo. En impresionantes condiciones. Quiero que veas el área frontal. Observa sus aros, sus gomas. Y quiero que observes bien ese chasis. En relucientes condiciones, al igual que la suspensión. Esto no ha visto fango. Y dime que dealer en Puerto Rico te enseña todos los detalles. Como lo hace Magic. La magia de Magic Auto es la selección de los mejores autos usados en todo Puerto Rico. Y ahora quiero que te deleites. Que te sorprendas con las condiciones brutales del interior. Observa sus paneles, seguros eléctricos. Esta unidad tiene covers en los asientos. Pero la tapicería, los covers los tiene de nuevo. La tapicería está en impresionantes condiciones. Mejores que nuevas. Observa el descansa brazos. Transmisión automática. Sistema premium de sonido. Mira, tiene que estar plástico de nuevo. Observa la butaca del pasajero. Los paneles. Alfombra original. Observa el dash. Observa los pitops. Quiero que observe su capota en nítidas condiciones. Observa el área de pasajeros. En nítidas condiciones también. Y observa las alfombras. Con su brillo de nueva. Esto no ha visto champú. No ha visto top, top. Observa el sistema de sonido. Oiga, como Magic Auto le garantiza unidades súper, súper nuevas. Observa el quinto aro. Observa esa goma. Eso no ha visto carretera nunca. Y quiero que veas el área de carga en nítidas condiciones. Puedes echar los asientos hacia el frente. Quiero que observes algo más. Obsérvalo por debajo. En impecables condiciones. Y como te repito, dime. ¿Qué dealer en Puerto Rico te enseña todos los detalles como lo hace Magic? Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que tenemos financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros. donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta. Para que el pago de este Super Jeep Wrangler Unlimited año 2008 con tan solo 2200 millas de uso por año. Se acomoden tu presupuesto. Oiga, mira ese bloque. Eso no ha visto fango nunca. Por supuesto, ya cambio de aceite y filtro. Todos sus fluidos al día. Inspeccionado. De extremo a extremo. Motor 3.8 litros. Y la unidad está lista. Desde Magic Auto de Ponce. Para que hagas tu mejor compra. Si buscas calidad. Ya Magic Auto la encontró por ti. Dime que si no está espectacular este Super Jeep Wrangler Unlimited año 2008. Con tan solo 2200 millas de uso por año. Que solamente se esmera en conseguir. En óptimas condiciones para ti. Magic Autocorp. Desde Ponce. Solo en Magic.